¡Suscríbete al canal! ¿En teoría van a ir para acá? Claro, claro, en teoría no. Y emperar la práctica también. Me voy al del medio. Vale, voy al del medio, ¿vale? Vale, voy al delante. Venga, pues yo en el del medio. Vale, tengo mochila, tengo pistola. Tengo balas y tengo pistola. Doble P-20. ¿Nos bajamos en el árbol? Sí, sí, sí. ¿Bajamos? Vale. Estoy ya subiendo. Doble P-20. ¡Amen, ve abajo! Ah, no, ahora tú, ha abierto la puerta. Oh, tengo... ¡Vaya, hombre, vaya! El momento tengo... ¡He subido a... Ahora tengo siempre los 311 servidores. Y me están viendo 3 personas. Sí, no está mal. ¿En 2 días? Pedro es que es el líder de audiencia normalmente ¿Los martes? Sí, los martes y los viernes por la noche Y los viernes por la noche, tío Venga, sí, lo voy a coger Pero voy a ir con mi clásico combo, loco Mi mejor combo que yo puedo ir en este juego ¿Cuál? Parable, Eric, ¿qué más? Parable y R301 ¿Qué pasa, Faceback? ¿Cómo vas? Faceback? Faceback, sí, pone aquí Faceback, me está viendo, mira mi chat Tío, mira mi chat, no te miento ¿Youtube? Es un máquina Eso es porque ha visto talento en mí Ya me siento tocado por la gracia del señor Es un máquina Es uno de los mejores, tío La verdad Sí, sí, igual Ay, coño Aprovechando también A Predator Ah, sí Sí, sí, sí Pero el trío que hace con máquina y con synapsy Es el mejor Es el mejor Sí, sí, sí Y fue la ventana Lo vi, lo vi, sí Y de ahí Y any time también Hombre, nos ha jodido Y con Scrabble es un máquina Con Scrabble Cuando coge la Scrabble, tío Bueno, voy tirándola para allá, ¿vale? Sí, sí Vamos a movernos ¿Dónde vais? Máquina, sí, tío Busca la felicidad voy, Pedro Ya ves, ¿eh? Decidad si lo que no me gusta es la voz, tío No sé por qué No pasa, tío Que como que os taladra el cerebro No sé quién es Te sigo, Pedro Voy a coger el mismo globo, de hecho Sí, sí Yo con la Windman no soy capaz de encajar Ni una de cada diez Sí, hombre, ¿cómo que no? ¿Con la Windman? Qué va, tío Una mira por dos, ya está Se me hace muy complicado La mochilita guapa Estamos ya cerca Dentro de la cabeza, tío Eh, Christian, ¿qué estás? Hostia Estamos lejillos Yo estoy por aquí ¿De vosotros qué coño habéis hecho para llegar tan lejos? El globo Joder ¿Estás aquí? Vamos aquí Bueno, en el caso de la zona Sí, vamos a esperar Te esperamos por aquí Ya Ya me espera aquí un minutito No aceptas esto sin lutear, loco Necesito munición pesada, primo Yo tengo trescientas Ahora te la cojo La mira, no la otra Mira, está a punto de darme la vuelta Por ese aquí fénix que habéis marcado Y me ha tocado aquí uno Vamos Preciosísimo Yo es que no lo quería decir Pero llevo una doble vida Con vosotros soy un paquete Pero en realidad Aquí donde me ves Y después yo Yo quinto, me la pido Joli Dime Y sin así Para mí Es por eso Es que yo Primero Primero empecé a ver Chito, te vas con el escudo No, píllatelo Y luego Sinopsis Llevo un Evo Ah, entonces vale Estaba por allí No hay adentro No hay adentro Suelto esa Suelto esa No se están disparando No se están disparando Pedro, no ¿Qué dicen para ti? Pájala, pájala No quiero que me siga Tengo 40 Y tengo más o menos controlado Cuando me dan unos follow Claro tío Es que es lógico Es que para ser un youtuber grande O eres un fiera O eres muy gracioso ¿Sabes? Yo estoy contento Que tengas Yo estoy contento Con signos Mira Pues sabes Que te digo Mira Pedro Mi orgullo Solo son 100 suscriptores Pero a ti No te ha saludado Fepa Me puede seguir Me puede seguir Dos mil millones No, bro Me alegro de 200 suscriptores Tendría que haberlo celebrado Tío Bueno, te lo he celebrado Si bajas un poquito De volumen Mejor porque aquí Puedo escuchar las pisadas Mal Si, si, si Si quieres A rapiñar Pedro Donde te ha quedado Junio Bájate un poquito El volumen de los cascos Por favor El volumen del micro Si, el micro Si, por favor Bájate un poquito Quedan cuatro pelotones Joder Está siendo Una partida tranquila Tío Las cajas del tesoro Me voy a cagar en ellas Tío Pase mentira O no te salen O te salen 800 Ah Mejor si Ahora si Un poquito más Un poquito más No, no Un poquito más Ahora Bien, bien Si, ahí podemos A ir el juego Perfecto Si es lo suyo Lo escucho Pero Hay tres Hay tres Eso es un tres No es por nada Pero yo creo que vamos A tomar una posición Mejor, ¿no? Si, ya Como va la partida Solo podemos aspirar Si habéis Un clave Pero, ¿vale? Solo podemos aspirar Ahora mismo A conseguir Mejores escudos Y Va a tener una pelea Dos como máximo Dime, loco Dime Nosotros nos comimos Cuatro Pero aquí hay Hay que dar una Ah, por eso no lo sé Eso no lo ha visto Bueno, venga Pero Por pena No voy a coger No hago pasta con Al Que no te rayes No hago pasta con Bacon ¿Cómo? Desde el año pasado Yo no mucho, la verdad Desde el año pasado Sí, desde que Venga, pues Ahora veo lo que sea, hermana Estoy mandando a la vida un rato Con Anny Times Venga, churra ¿Y esto? ¿Cómo vas, porro? ¿Bien? Esto no lo he mandado yo, eh No, todavía no he ido a comprar No tengo patinado en el patinete Ni he ido a comprar A ver Pero esto sí Ah, dos por uno Pero esta tarde, ¿cuándo? Vale Navidad Yo creo que va a tener Pero me refiero Que te lo paso Por si tú tienes que venir Para casa ahora, ¿no? Para hacer una foto, ¿no? No será El mejor punto del mapa Ahora mismo este Vale, vale Tío, en serio Un perforacranios Os dejo balas pesadas, ¿vale? ¿Quiere que alguien quiera Eso ahí, pero eso te va a quedar Cualquier chino O cualquier chino lo hay ¿Alguien quiere balas pesadas? No Eso en cualquier chino Vale, pues a la mierda Pero este sería un buen punto Para vigilar en verdad Porque La bomba hay que comprársela Y el agua hay que enviársela Y no vamos a tener agua ya O sea, yo si fuera cualquier equipo Vendría aquí aunque fuera En un minutillo Para ver qué puedo pillar De luteo bueno Yo me pondría arriba Cristian, ¿arriba? Claro, sí, sí, sí De la razón, de la razón Venga, escúchame Ellos, cabrón Están ahí Escúchame Que ahora Ahora les pa' hablamos ellos Venga, hermano Ten cuidado Ahí arriba Se están pegando Asa por el de arriba Por aquí, por aquí Yo quiero un Krabber Joder 15 30 Disparan Lo entretengo Lo entretengo Está allí Os van a ver llegar Desde kilómetros, ¿eh? 12 Voy, voy Le echo retroceder Está aquí A ver ¿Qué queréis que haga? ¿Te digo los cohetes Hay gente de aquí harto? Sí Venga Yo casi los aguantaba Un poco Ya voy Están aquí Mira, mira, mira No van corriendo pedaz Hombre Tú dirás Vamos a ir la hora Vamos a ir la hora Humo, humo Tira humo Venga Estén en camino Estén en camino 25, crítico Mierda Me auto-revivo Me auto-revivo Mierda Hijo de puta Cógete el escudo dorado Pedro Ah, vale Ya lleva a Pedro Uno en el escudo dorado Sí, pues aquí Me acaba de lutear El mío, entonces Va para ti Va para tú La espalda, tío La espalda La espalda La jodimos Pero yo pensaba Que estabas conmigo, Cristian Nada, pues aguanta Si no, hasta el final Lo que pasa Que claro Ya van con un equipo De la hostia Sí, sí Pero igualmente Van a tardar ¡Eh, derecha! Pero puedes revivir Corre como hacía El otro equipo Sí, sí, sí Claro Te han visto de canteo No, con el Tito no Yo creo que hubiera corrido Hacia el otro equipo Hubiera amagado Como que iba hacia ellos Y hubiera hecho Que se pegaran Sabes que se encontraran Mira, ya se están pegando Además O sea, tiene Dale el X Oh, sí, sí Sé dónde está Es que la de Ullo Se me fue Se me va Mucha 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 Ah, no Están entretenidos Entre ellos Son tres pelotones Lo que quedamos Qué pena No tener aquí La baliza portátil Pues ya ve ¿La red 301, Tito? Eh, Pedro Ah, ¿me recuperas a mí? No, es Pedro Yo ya estoy mortísimo No, yo no Ah, soy yo Joder Te juro que pensaba Que era Pedro Nah Hijos de puta Sé que están aquí los tres Nah Estamos in the shit Algo parecía Me han hecho En la caída Muy bien Señalo This is where it ends This is where it ends A T ¡Suscríbete!